Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según les corresponda, señores, a cada uno de ustedes. Mi nombre es Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal que lleva mi nombre. Inscríbanse. Es completamente gratis. Y los que quieran ayudar en este apostolado a mí, que soy su servidor y su lector, pueden hacer un donativo a través de PayPal. Se encuentran en la cabecera de la primera página del canal. Solamente pongan que es un donativo. O pueden unirse a una membresía en el canal. ¿De acuerdo? No es lo mismo suscribirse que unirse. Quiero hacer un agradecimiento y reconocimiento al señor Juan Diego Lara, que es el que ideó todas estas preguntas que me llevaron a hacer lo que es estas cápsulas. Y también los animo a que se suscriban a su canal, Dios es amor. ¿De acuerdo? Y a que den a conocer este canal para crecimiento espiritual de las personas. Recuerden que pueden ayudar con libros, haciendo ustedes un audiolibro y mandándolo, sugiriendo libros para que se puedan hacer, siempre y cuando ustedes hayan leído el libro y les haya dejado un mensaje y sea para crecimiento de las personas. Vamos a comenzar con la siguiente cápsula que se llama ¿Cómo abrirme al Espíritu Santo para que obre en mí? Abrirse al Espíritu Santo es una disposición interna que nos permite recibir su gracia y acción transformadora en nuestras vidas. Así que les voy a presentar algunas sugerencias prácticas para que se puedan abrir al Espíritu Santo. La oración. Esta es una forma fundamental de abrirse al Espíritu Santo porque en la oración tú le puedes pedir al Espíritu Santo que te ilumine, que te guíe y que te fortalezca y puedes hacerlo de una manera espontánea utilizando oraciones tradicionales como el Veni Creator Spiritus o la secuencia de Pentecostés. También la lectura espiritual porque la lectura de textos espirituales puede ayudarte a abrirte al Espíritu Santo y profundizar en tu vida interior. La lectura de la Biblia, los escritos de los santos, los libros que en otras cápsulas les he sugerido, los libros de espiritualidad también pueden ser especialmente útiles para ese propósito. También está la recepción de los sacramentos, la recepción de los sacramentos de la Santa Iglesia y especialmente la Sagrada Eucaristía y la confesión, porque eso les va a ayudar a purificarse y a fortalecerse en su vida espiritual. Y así al recibirlos con fe y devoción, van a permitir que el Espíritu Santo actúe en ustedes de una manera más profunda. Está la práctica de las virtudes. El practicar las virtudes cristianas como la humildad, la paciencia, la caridad, la obediencia, etc., les va a ayudar a disponerse para la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Al cultivar así estas virtudes van a abrir su corazón a Dios y se van a hacer más sensibles a su presencia en ustedes y en los demás. También está el servicio al prójimo o servicio a los demás. El servicio a los demás es una forma concreta de que te abras al Espíritu Santo. Así le sirves a los demás en imitación de Cristo y pones en práctica las enseñanzas del Evangelio y al mismo tiempo le permites al Espíritu Santo actuar en ti y que te haga más sensible a las necesidades de los demás. En cuanto al plan de tratamiento psicológico, es importante que tengas en cuenta que cada persona es única y que requiere un abordaje personalizado. Pero si hablamos en general, te voy a proponer un enfoque que puede incluir primero, la evaluación. El primer paso es una evaluación completa de la situación de la persona. Eso va a implicar el conocer su historia personal, sus antecedentes familiares, sus relaciones sociales y sus síntomas actuales. Segundo, tratamiento psicológico. El tratamiento psicológico puede incluir diferentes técnicas según la necesidad de la persona y entre estas técnicas, las más utilizadas, se encuentran entre la terapia cognitivo-conductual que ya la había mencionado en otra cápsula, la terapia interpersonal y la terapia psicodinámica. El objetivo es trabajar en la resolución de los problemas y en la adquisición de herramientas para manejar el estrés, la ansiedad y la depresión. El tercer punto sería el acompañamiento espiritual, porque este acompañamiento puede ser complemento importante para el tratamiento psicológico. Un sacerdote o consejero espiritual puede ayudar a esta persona a profundizar en su relación con Dios y encontrar sentido en su vida. Y esto puede ser especialmente útil en el caso de personas que experimentan una crisis de fe o, por ejemplo, alguna depresión. También tendrían que cultivar como quinto punto una vida de oración, porque la oración es la forma en que tú y cualquiera se comunica con Dios. Y así, abres tu corazón a su Santo Espíritu. Por tanto, debes dedicar tiempo cada día a la oración, ya fuera en silencio o con palabras, o en una iglesia o en tu hogar. Debes pedir al Espíritu Santo que te guíe en la oración y que te ayude a estar abierto a su presencia y a su acción en tu vida. El sexto punto sería la práctica de la humildad, porque tienes que reconocer que tú no puedes hacerlo todo por ti mismo y que necesitas la ayuda de Dios y de tu prójimo. También reconoce tus propias limitaciones y tus errores y pídele al Espíritu Santo que te dé la fuerza y el coraje para enfrentarlos y superarlos. Sé humilde y estate dispuesto siempre a recibir la gracia de Dios. El séptimo punto sería que buscaras una comunidad, así que encuentra un grupo de personas que compartan tu fe y que puedan ayudarte en tu camino espiritual. Únete a una parroquia, a un grupo de oración, haz un retiro espiritual o busca la ayuda de un director espiritual o consejero cristiano, pero no un imbécil, alguien preparado. La comunidad puede brindarte apoyo y puede brindarte aliento en el momento que tienes desánimo o dificultad. Tienes que recordar que abrirte al Espíritu Santo es un proceso que requiere tiempo, paciencia y perseverancia. No tienes que desanimarte si no sientes su presencia de inmediato o si encuentras obstáculos en el camino. Continúa orando, estudiando las Escrituras, recibiendo los sacramentos y cultivando una vida de virtud. Con el tiempo, el Espíritu Santo te irá transformando en una persona cada vez más santa y llena y plena de amor. La bibliografía que les puedo recomendar aquí sería el Catecismo de la Iglesia Católica, luego el Espíritu Santo, que lo escribió Rainiero Canta la Mesa, o Ven Espíritu Santo de Robert J. Spitzer, o el Don del Espíritu Santo de Juan Pablo II, o el Fuego del Espíritu Santo de Anthony Lyles. Ahora, pasando al siguiente punto, dentro de este punto, les hablaré de los carismas. Estos son dones especiales que el Espíritu Santo le da a los cristianos, también a los paganos, pero más a los cristianos. Y cuando digo cristianos, me refiero a todo aquel que sigue a Cristo. Yo no estoy hablando de sectas. La religión verdadera y universal instituida por Cristo Jesús, en su doctrina, es la católica, sea ortodoxa o sea romana, pero Dios no tiene división de religión. ¿Ok? Dios es para todos, tanto para el que quiere banquete, como para el que quiere migaja. ¿Ok? Ahora, como les decía, los carismas son dones especiales, que el Espíritu Santo le da a todo cristiano para la edificación de la iglesia, y para la evangelización del mundo. Los carismas se mencionan en el Nuevo Testamento, en varios pasajes, como la primera carta de Corintios, en el versículo 12, o Romanos número 12, o Efesios número 4. Hay muchos carismas diferentes, pero algunos de los más comunes son, por ejemplo, el de palabra de sabiduría. Esa es la capacidad de comprender la voluntad de Dios, y comunicarla de una manera clara y efectiva. Creo que la pueden conocer, porque estoy haciendo uso de ese don, y creo que soy lo suficientemente claro y efectivo. Dos. Palabra de conocimiento. Esa es la capacidad de comprender verdades espirituales profundas, que de otra manera no podrías ni comprender ni conocer. Tres. El don de la fe. Eso es una confianza inquebrantable en Dios, que permite a las personas confiar en Él, incluso en las situaciones difíciles. Cuatro. Curación. Esa es la capacidad de orar por las personas enfermas, y sanarlas. Las ves sanar. Es un milagro que tanto puede ser inmediato como paulatino. Debes recordar que Dios no sana solamente una parte. Si va a sanar, incluso si es el cuerpo, sana de fregada a su espíritu, alma y cuerpo. Si no, lo va haciendo de forma paulatina, pero sí lo hace. Cinco. El don de milagros. Esa es la capacidad de realizar hechos sobrenaturales, que sólo pueden explicarse por la intervención divina. Siempre les he dicho, señores, que Dios no hace la ley. Dios es la ley. Una ley, por ejemplo, la ley natural, la ley de gravedad, la ley de la física, la ley que me digan, que no puede cambiar, no es otra cosa que una voluntad instaurada de Dios. En el momento que Dios dijo, esto ha de ser así, Él creó una regla, y esa regla se convirtió en ley. Y eso va a seguir así. El día va a tener 24 horas, el sol va a seguir donde está, el orden de la gravedad sigue igual, día y noche, bla, lo que quieran. Todo es una voluntad, o un conjunto de voluntades de Dios, instauradas de una manera permanente, por un tiempo determinado. Hay otras voluntades que están instauradas, por un tiempo eterno. Y eso de tiempo, se los digo por el entendimiento humano, porque en la eternidad no hay tiempo. Cuando Dios determine que dichas leyes no son más necesarias, y llegue el final de los tiempos, entonces ya no va a ser necesaria ninguna ley actual, ni tampoco el tiempo. Por tanto, dichas leyes van a desaparecer, modificarse, cambiar, equis. Por tanto, señores, Dios no hace la ley, no es ajeno a ella, no la hace, es la ley. Al momento que Él tiene una voluntad de acción, esa voluntad de acción se convierte en ley, pero lo hace porque Dios es la ley, no porque Él haga la ley aparte de Él, sino que la ley es en Él. Esa es la cosa, y eso lo tienen que entender, ¿de acuerdo? Ahora, hablando del sexto, que sería el don de profecía, esa es la capacidad de hablar en el nombre de Dios, y comunicar su voluntad a las personas. ¿Bien? Luego está el don de discernimiento de espíritus, que es la capacidad de distinguir entre los espíritus buenos y malos, pero eso no es todo. Esta capacidad les concede saber cuál es la jerarquía del espíritu, ¿quién les está hablando? ¿Un ángel? ¿Un enviado? ¿Dios nuestro Señor? ¿X? Lo pueden saber, eso es el discernimiento de espíritus. Es importante que tengan en cuenta que los carismas no son necesarios para la salvación, pero estos son dones dados por Dios para la edificación de la iglesia y el bien de los demás. Yo siempre les he dicho que un don es un privilegio de servicio, no un regalo. El Rey de Reyes te está dando un privilegio para servirlo, y tienes que reconocerlo y hacerlo, y bien hecho. No todos los cristianos tienen los mismos carismas, y los carismas pueden cambiar con el tiempo y según las circunstancias. Un carisma, para los que no sepan, es un don, pero se convierte en carisma cuando tú ese don lo pones al servicio de tu prójimo. Si no lo pones al servicio de tu prójimo, no es un carisma, es un don. Así que no te conviertas en ese cuate que guardó su moneda en la tierra para devolvérsela al dueño, porque ese no dio fruto. Tuvo siempre un don, pero nunca lo hizo carisma. El que tenía dos talentos y los hizo cuatro, los convirtió en carismas. Lo mismo el que tenía cinco y los hizo diez, los convirtió en carismas. Por eso Dios les dio más. Y por eso está escrito en la Sagrada Escritura, Al que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. No tiene que ver con ricos, no tiene que ver con que sea mala la riqueza, ni con que Dios sea cruel y vaya a castigar al pobre. Tiene que ver con tu disposición de entrega y servicio. Si tú eres una persona que sirve verdaderamente de corazón y se entrega a Dios de corazón, tendrás multiplicados tus dones espirituales, sociales, sentimentales, mentales y físicos. Pero si eres un envidioso que se guarda todo para sí, perderás incluso lo que tienes. También es importante que recuerdes que los carismas tienes que usarlos de acuerdo con la voluntad de Dios y para su gloria, porque no es para tu satisfacción personal, ni para la búsqueda de poder, ni para la búsqueda de estrato social. La práctica de los carismas también tiene que estar en consonancia con la enseñanza y la autoridad del magisterio de la iglesia. Aquí la bibliografía que les sugiero es el Catecismo de la Iglesia Católica, en especial los números 798-801, o el libro que se llama The Fulfillment of All Desire, A Guidebook for the Journey to God, Based on the Wisdom of the Saints, Emeus Road Publishing, 2006, esa es la editorial. Y el libro lo escribió Ralph Martin. Ahora, está otro que se llama El libro es The Person and Work of the Holy Spirit. Este es de San Pablo, lo hace Alba House, la edición de 1993, y lo escribió Francis Martin y William P. Roberts. Y luego hay otro que escribió David M. McCarthy, que se llama Los Carismas y los Carismáticos, la Renovación, solo que está en inglés, Carisms and Charismatic Renewal, A Biblical and Theological Study, and Liturgical Press, 2002. Como han escuchado, lo hace la Liturgical Press. Los carismas son dones que el Espíritu Santo concede a los cristianos para que éstos los utilicen en la edificación de la Iglesia y en la evangelización del mundo. Son una parte importante de la vida de la Iglesia, porque ayudan a los cristianos a experimentar el poder de Dios y a hacer crecer la fe de los demás. Eso hace un carisma. Hay una gran variedad de carismas. Algunos de los más comunes incluyen el don de la sabiduría, este es el don de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y entender su voluntad. El don de la profecía, que es el don de anunciar la palabra de Dios y hablar en su nombre. El don de sanación, que es el don de curar las enfermedades físicas y emocionales. El don de lenguas, que es el don de hablar en idiomas desconocidos para el hablante. Pero esto es un poco más complejo, señores, porque el don de lenguas es el don de que el Espíritu Santo hable en lenguas desconocidas para el hablante, pero si a este don se le une el don de la interpretación de lenguas, dichas lenguas ya no serán desconocidas para el hablante siempre que Dios tenga dispuesto que deba entenderlas. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con el otro. Sería el don de efectivamente interpretación de lenguas, que era el que les estaba diciendo, es el don de comprender y traducir los mensajes en lenguas desconocidas. Y viene luego el don de discernimiento de espíritus, que ya se los había explicado, es el don de reconocer la presencia y la acción de los espíritus buenos y malos, pero también la jerarquía que dichos espíritus puedan tener. Está el don de la fe, que es el don de creer en las promesas de Dios y de confiar en Él incluso en situaciones difíciles. Está el don de servicio, que es el don de servir a los demás con amor y generosidad. El don de la evangelización, este es el don de compartir la fe con los demás de una manera efectiva, que también lo están viendo aquí. Aunque estén viendo el fondo negro, no importa, porque de todas maneras lo que importa es lo que escuchan. ¿De acuerdo? Tienen que recordar que los carismas no son algo que se pueda obtener por tus propios medios ni esfuerzos o méritos. Estos son un don gratuito de Dios. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te guíe y que te conceda los carismas que necesitas para cumplir su santa voluntad. En la Iglesia Católica se encuentra la información más detallada sobre los carismas en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 799 a 801. Además, hay muchísimos libros y recursos disponibles que te pueden ayudar como cristiano o como no cristiano pero que quieras conocer a comprender y cultivar los carismas en tu vida. Algunos de los libros recomendables son por ejemplo Los Carismas una guía práctica de Ruth Burroughs Carismas su función en la vida de la Iglesia de Ives Congar y El Espíritu Santo y los Carismas de Kevin Perrotá. El papel del Espíritu Santo en esto es esencial en la vida cristiana porque Él es el que nos guía y nos da la fuerza necesaria para llevar a cabo la voluntad de Dios. La acción del Espíritu Santo es múltiple pero podemos destacar algunos aspectos principales. Uno La guía El Espíritu Santo es quien guía a los cristianos en su camino de fe porque Él nos muestra el camino que debemos seguir y nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dos Ilumina porque el Espíritu Santo es el que te da la luz que es necesaria para que tú comprendas las verdades de la fe. Él nos ayuda a entender las Escrituras y comprender los misterios de la fe. Tres Santifica porque el Espíritu Santo es el que te santifica es decir que te hace cada vez más parecido a Jesús. Él nos ayuda a vencer el pecado y a crecer en virtud. Cuatro Fortalece El Espíritu Santo es quien nos da la fuerza necesaria para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Él nos fortalece en un momento de debilidad y nos da el valor para que demos testimonio de la fe. Unión El Espíritu Santo es quien nos une como una comunidad de creyentes. Él es quien nos da la capacidad de amar y de estar en comunión con los demás. En cuanto a cómo actúa el Espíritu Santo nosotros podemos decir que Él actúa de manera personal y comunitaria. Personalmente el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros y nos guía en nuestro camino de fe comunitariamente. El Espíritu Santo actúa en la iglesia y en la vida de los creyentes como un todo dando la vida y renovando constantemente la iglesia. Es importante destacar que la acción del Espíritu Santo no se limita a los carismas sino que va mucho más allá. Los carismas son dones especiales que el Espíritu Santo le da a algunos cristianos para el bien común de la iglesia pero no son la única forma en que el Espíritu Santo actúa en la vida de los creyentes. En resumen el papel del Espíritu Santo es esencial en la vida cristiana y su acción es múltiple y variada. Es importante abrirnos a Él y permitir que obre en nuestra vida guiándonos iluminándonos santificándonos fortaleciéndonos y uniendo a todos los creyentes como una comunidad de fe. El Espíritu Santo actúa en la vida de los creyentes de muchas maneras siendo algunas de las siguientes un guía porque el Espíritu Santo es el que te guía guía a los creyentes en la verdad y eso lo dice Juan 16 versículo 13 y en el camino que deben seguir en sus vidas. Es consolador porque el Espíritu Santo consuela y conforta a los creyentes en momentos de dolor y aflicción. Juan 14 versículo 26 Él lleva la transformación porque Él obra en la vida de los creyentes para transformarlos y hacerlos más como Cristo 2 Corintios versículos 3 al 18 La capacitación porque el Espíritu Santo te capacita como creyente para que sirvas en el ministerio de Dios y cumplas su voluntad 1 Corintios 12 versículo 4 al 11 Te da convicción porque el Espíritu Santo convence a los que no creen y quieren estar en el pecado Entonces si el Espíritu Santo convence a los no creyentes del pecado y los convence también de la justicia y del juicio de esto puedes leer en Juan 16 versículo 8 Ahora está también la unidad porque el Espíritu Santo une a los creyentes en la iglesia y les da la capacidad de amárselos unos a los otros como Cristo los amó Esto está en Efesios 4 versículo 3 al 6 La oración El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración intercediendo por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios Y esto lo dice en Romanos 8 versículos 26 y 27 Y en cuanto al fruto El Espíritu Santo produce fruto en la vida de los creyentes tales como lo son el amor el gozo la paz la paciencia la bondad la benignidad la fe la mansedumbre y la templanza Y esto está en Gálatas 5 versículos 22 y 23 En resumen el Espíritu Santo es esencial en la vida del creyente para guiar consolar transformar capacitar convencer unir y ayudar en la oración y producir fruto y es a través de su poder y de su presencia que los creyentes pueden vivir una vida en plenitud y estar en comunión con Dios Eso sería todo para esta cápsula señores Soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez y esta cápsula es en vivo Así de simple Den a conocer el canal ya se sabe en el principio de la introducción y todo el show entonces pues no hay más que decir Dios los bendiga